de la mañana. Físicas y jurídicas en torno a los impuestos y a todo lo relacionado a la financiación de las políticas públicas. Antes, nuestros compañeros tienen la oportunidad hoy en un tiempo bastante recortado, pues, de dar sus comentarios de actualidad. Saludamos a nuestro compañero Abel Guzmante, buenos días. Buen día, José Luis, y compañeros de esta casa de la democracia, que es el gobierno de la mañana, la Z, ciento uno, de todo lo dicho ayer, que sin lugar a dudas es una revolución fiscal, tributaria, de modernización. Creo que un acto ejercido, finalmente, como ha dicho el propio presidente, de responsabilidad política, responsabilidad y coraje político. Las consecuencias políticas, todo el mundo lo sabe, que eso hay que ver hasta cuándo, hasta cuándo va a afectar la popularidad del presidente, pero eran medidas postergadas y postergadas y postergadas, por años, yo diría que décadas, para reorganizar el sistema tributario. Pero me voy a centrar solo en un aspecto que entiendo que es revolucionario para el emprendedurismo, para las pequeñas y medianas empresas que estaban siendo ahogadas con, están siendo ahogadas con el anticipo, el famoso anticipo que se puso de manera coyuntural cuando la crisis de los bancos y el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, pues yo entiendo que el hecho de que se proponga que no estén sujetas al pago de anticipo, eliminar el anticipo a las personas físicas, eso es profesionales independientes, las micro pequeñas, las micro empresas, también se elimina el anticipo, pero sobre todo, sobre todo el aspecto que dice, que propone, que durante los tres primeros años de las pequeñas, las micro y pequeñas empresas, no se le cobre el impuesto sobre la renta. Creo que es algo de lo más revolucionario que se puede hacer, porque todo el mundo sabe que en esos primeros dos, tres años es que quiebran la mayoría de la pequeña emprendimiento de personas, porque no calculan muchas veces el impacto de los gastos fijos, que es bastante fuerte, dígase luz, dígase personal, dígase teléfonos, cable, más el golpe del impuesto sobre la renta, que tienen que sostener cuando usted lo que está haciendo un punto, haciendo una clientela, es lo que los hace desaparecer, y sobre todo que tienen que buscar muchas veces préstamos en banca privada, que no tienen esa baja tasa de interés, o hasta un amigo, o hasta el famoso, verdad, prestamista del barrio, creo que esto va a ser de gran impacto para impulsar la pequeña y mediana empresa, los emprendimientos, y por ende, a incrementar y a mantener muchos de los empleos que pueden verse sobrados por algunos nerviosismos que puedan tener en los próximos meses y años, no estarán sujetas, en el caso de las pequeñas, se le va a cobrar el 40% de los ingresos, el tema de la simplificación tributaria, el tema del anticipo, será calculado en base a un 40%, las medianas en base a un 60%, las grandes, las grandes empresas mantendrán el mismo sistema de anticipo, y hay que decir que será de manera trimestral, ya eso de estar todos los meses pagando, como quien dice, como se dice actualmente, una igual a un contador, que también le carga mucho, todos los meses a la pequeña y mediana empresa, ya eso será cada tres meses, y ahí mismo una serie divididos en varios pagos, creo que los amigos contadores, que muchas veces se molestaron, por eso mismo que uno ha dicho aquí, bueno, mantener igual a un contador es un gasto tan poco, tan bien extra que una empresa, muchas veces no lo aguanta, un pequeño profesional que no sabe cómo reportar, bueno, van a tener mucho trabajo ahora, porque con esa reorganización de la DGI, que buscará que no, recoger cada peso, que nadie evada, tratar de que, de reducir al mínimo elevación, pues los contadores van, los contadores van a jugar un papel importante en la orientación de los pequeños y medianas empresas, y las personas físicas, que son los profesionales independientes, que muchas veces trabajan desde su casa, o de las redes sociales, de una página de Instagram, desde su cuenta de redes sociales diversas, se trabaja ahí los pequeños, los profesionales independientes, creo que esto va a impulsar mucho, era necesario, hace mucho el grito estaba al cielo en las pequeñas y medianas empresas, y ese aspecto, con solo ese aspecto, yo creo que la industria se va a revolucionar en los próximos años, otras personas creo que han hecho algunas propuestas, vi en las redes sociales, amigo Chanel Rosa, que propuso que se tributara, se aumentara un 1% el tema de la tributación en la seguridad social, para mí es contraproducente penalizar la seguridad social, agregarle el tributo de los seguros, para quitárselo, él dice que se calcula que hay unos 10 mil millones, que esto podría ser, y quitarlo por otros impuestos, pero es parte de los debates, creo que es el debate sano que se merece la sociedad, usted hacer contrapropuestas, no criticar por criticar, porque es muy bueno criticar, usted no tuvo el valor de sentarse, como ha hecho el gobierno con los sectores productivos, decirle ayúdame aquí, vamos a compensar por aquí, espérate, el tema del fondo del cine, no lo van a dejar desamparado, ahora te tiene que calificar, presentar realmente proyectos que sean de interés para el Estado Dominicano de fomentar el cine, dentro y fuera del país, calidad, y ese ahorro que usted tiene, que valga la pena ante la sociedad, y que en República Dominicana tenga una industria creciente, cultural a nivel de cine, pero sin lugar a dudas, exhorto, exhorto, esto va a motivar la formalización, esa cantera de emprendimiento que hay en el país, creo que puede ahí, tiene un espaldarazo en este aspecto de la reforma de las pequeñas y medianas empresas que deben aprovechar, eh, los pequeños contribuyentes. Gracias. 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 Gracias.